Hola amigas y amigos, bienvenidos a este vídeo. En esta oportunidad quiero hablarles del chat. Al hacer clic aquí podemos observar el módulo de chat, desde aquí vamos a seleccionar el dispositivo con el que queramos interactuar. Acá podemos observar todos los chats disponibles para esa cuenta de WhatsApp. Al hacer clic en un contacto, va a poder acceder a esa conversa como en el chat de WhatsApp web. De esta forma vamos a poder comunicarnos con los clientes sin salir de la plataforma. Desde aquí podemos ver y descargar los archivos multimedia que envía el contacto, como vídeos, imágenes, PDF y tarjetas de contactos. Por el momento solo es posible escribir mensajes de texto plano a los contactos pero en la próxima actualización ya va a ser posible enviar imágenes, vídeos y PDF. Bueno amigas y amigos espero que de verdad sea de bastante utilidad para ustedes y recuerden que siempre estamos mejorando la plataforma para brindarles un mejor servicio. Saludos y hasta la próxima.